¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de TheGamingBattlegrounds, aquí Mishat, Feru y Joakki21. Y estamos aquí con un juego chorra, pero que pensábamos que a Joakki le iba a ir pues como zapatilla a pie, que es Angarfoot, el pie del cabreo. Sí, y bueno, Joakki tiene pies, Joakki está cabreado y pensamos que sería el juego perfecto para él. Y le lleva a este juego, poco más o menos. Pues eso, es un juego de estos de una Game Jam, que no recuerdo si era la 7 de FPS, que era que en 7 días tenías que... ¡Ay, cébate con los cadáveres! Tenías que hacer tú y tu equipo, también, el cadáver de una bolsa de basura, tenías que hacer un juego FPS. ¿Qué pasa? Pues que es un juego de una Game Jam, es limitado, es chiquitín y a mí me pareció muy gracioso. Y dijimos, coño, pues a Joakki le puede gustar. Y va de un tío que por lo visto está muy cabreado y quiere subir a las distintas plantas de una especie de guarida de bichos, que ha sido diseñado por el arquitecto más fumado de la historia de los fumiqueos. Y es un tío que está muy cabreado y que no ha faltado ni un día de piernas en el gimnasio. Sí, eso o que tiene que ir a trabajar un sábado a las 5 de la mañana, que también puede ser. A por las luces, vale. Así que pues nada, aquí tenemos a Joakki, haciendo sus destrezas con las piernas. Sí, ya te digo, este, como muchos espectáculos de la naturaleza, es algo hermoso y que merece la pena ser contemplado. Y por lo tanto, creemos que es bueno compartirlo con vosotros, eso es. Es lo más parecido que voy a tener una idea. Joakki pateando ideas, desde 1982. Vale, sí que sí. Así que yo digo que a ver si Joakki es capaz de pasarse este juego en menos de 45 minutos, que es lo que nos tardan los vídeos de gameplays con Joakki. Que la meta prisa. Vale. Sí, métale prisa, métale prisa, métale prisa, a ver si le escapa. ¡Oh! No se encuentra una pistola, que aparte de patadas también tiene armas. Sí. ¡Wow! Recarga, hijo mío. No tengo... ¿Qué qué? No puedes recargar. Vale. ¿Quién detrás de la puerta número uno? Nada, la puerta número dos. ¡Nada, nada! La puerta número tres, alguien. ¡Muerte! La puerta número cuatro, alguien. Y hay enemigos varios, incluyendo gente que te quiere matar. Bueno, gente. Eh, sí, eh, teleñecos que le ven pasta por drogas. No sé. A mí este juego me recuerda un poquito a los niveles terribles del Max Payne. El primero, de ese que tenía una geometría muy extraña, muy extraña. Pues me recuerdan a eso. ¡Uy! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Eso ya te hagan ellos! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡A la carilla! Bueno, y me imagino que habrá una cantidad limitada de daño que pueda recibir el lagarto personaje este, o lo que sea de cosa verde. ¡Juancho! Va, llamémoslo Juancho, sí. ¡Ole! Dos por uno en lanzamiento. Sí, sí. Sí, sí. Con lata boomerang para ti. ¡Pronch! Dí que sí, no me hace vivir. Cuidado, cuidado ahí. ¡Cuál al fondo! ¡Al fondo! ¡Cuánta gente es aquí! ¡Todos! ¡Dispara su sombra! Dí que sí. Bueno, aquí miran todos los trincones, no sea que se deje a alguien. Claro, no se trata de que se me lo pasen lo más deprisa posible y con todos. ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Yeah! Pues nada, no va más, no va más. Martin Roque despega de nuevo. Yo aquí me enganché. Este me costó. ¡Oh, también te puedes llevar con las cucas! Muy bien. Sí, sí. Desde luego, Joaquín no discrimina. Sí, esa alfombra tiene wifi. Vale, pero ¿tienes la contraseña? ¿La contraseña de la alfombra es la alfombra? No, la contraseña de la alfombra es wifi. Si no pones la contraseña, no la puedes pisar. ¿Qué razón tienes? Cero menos mal que eres tu origen en el de los tres. Aunque no soy el único. No, pero tú eres tu origen en el de los tres. ¿No te funcionan las balas? Toma. ¿La bala? Sí, sí. Estoy pensando, ¿vale? Que los enemigos tienen complejo de futbolista. En cuanto les pasas gozando algo, exageran sobremanera y se mueren. Como los futbolistas. Le ponen un poquito la mano encima. ¡Ay, que me han matado! Esto es igual. Tengo la pistola. La he quitado. A la niuna. No, es que ya... Es que me estaba imaginando cómo sería la jugada. Se piensa en la vida al coger. Le das a uno una patada con una pierna. Le sale la pistola volando y coge la pistola con la otra mano. O sea, eso es una sobrada magnífica, ¿eh? Típica de John Wood. Sí, sí. Pero es eso. Este lagarto no es cosa ordinaria. De hecho, es cosa extraordinaria. Tú te concentras en lo que no lo hago. Es muy ordinario. Me dajo aquí. Hacemos la patita. Y bueno, tenemos que decir que nos gustaría poder apreciar en mayor detalle lo que... Pues eso, el arte que hay en las paredes, los grafitis y demás. Pero aquí hemos venido a matar, como se nota. Sí, está de acuerdo. Está tardando mucho. Dime el 3, 25 o 25 en movie, ¿eh? Sí, sí. Sí, no deja ni testigos. Que bueno, es juego cortito. Son 10 niveles nada más. Sí. Y se le ha pasado de tirón. Qué cabrón. Bueno, que quede claro. Esta es la primera vez que Joaquín juega este juego. Lo único que vas a jugar es el tutorial un par de veces para hacer pruebas. Toma. Sí, y para ver con qué programa salía mejor grabar el vídeo. Que al final ha costado. Uf. Respira. Respira, hondo. Casi. Te pudo el pánico. La intención... La intención era buena. Todo hay que decirlo. No solo te voy a matar, sino que después de muerto voy a evitar que te reproduzcas. Es que... ¿Quién pone los urinarios ahí? ¿Quién ha diseñado esto? De veras. Es una fumada de arquitectura. Oye, a lo mejor lo ha hecho alguien del Colegio de Arquitectos con Cagalera. Que tiene que tener baños por todas partes. Es una fiesta de empoder. No, si no piensa cuando... Cuando te encuentras con algún anuncio visto. De las mansiones de millonarios. Dice, no, tiene 184 habitaciones y 532 baños. Pues ya está. Dos en fila. Es el arquitecto de los millonarios. Sí, porque se hacen luego fiestas en la Cagalera. Se comen comida chino-mexicana. ¡Pan, chou! Sí, y de postre el kebab. Que ya que hacen, hacen el completo. Y de postre, sí, sí. No durun. Kebab. Kebab. ¡Hala! Por estar solo en su habitación. Ha sido porque estaba castigado. Y todo esto dicho con todo el cariño. Hacen nuestros kebabs de confianza. Sí, sí. Vamos, aquí todo el mundo tiene su kebab de confianza. Que esa gente nos le revienta el estómago. Eso es. ¡Punch! Una patada para compartir. Buenos hermanos. Vale, porque ya está. Crunch. Ahí no quedaba nadie. Oye, y estaba pensando en otra cosa también. Que aparte de ser el arquitecto de los millonistas Juan Cagalera, el que ha hecho esto, tiene acciones en una empresa de altavoces, ¿no? Sí. Porque los altavoces también son muy abundantes. Puertas y altavoces. Yo lo que quiero es puertas y altavoces. ¡Joder! La habitación más pequeña del mundo. Sí, sí. Sí, nada... Que para que entre el sol te tienes que salir. Eso es. Hombre, la habitación más pequeña del mundo enargo a competición con la vieja Génesis. Uy, Dios, por favor. No invoques los espíritus antiguos. Y menos el espíritu del túm. Madre mía, o sea, llevas poco más de... ¿Qué? ¿Qué es esa habitación? ¿Por qué? Me da miedo. Oye, aunque tengo otra teoría sobre la cantidad de batters que hay. Yo creo que cuando... Pues eso, un subtítulo para este juego puede ser que te vas a calar. Entonces, claro, con cantidad de batters, pues... Oye, puede ser algo factible. Oye, y pregunta... ¿Cuántas formas distintas tiene este juego de dar una patada? Pues creo que si saltas puedes pegar hasta dos. Tienes esa y si te quedas quieto haces patada. ¿Qué notaría? Sin balas. Ah, ya era mucho. Bueno, primera muerte de Joaquín en el cuarto nivel. Eh, sexto. No, cuarto. Venga, 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 venga. Pum, pim, pim. Unos zurriagazos en las paredes. Sí, sí. Uy. Mira el marco. ¡Pero sí le he dado la E! No, no lo dice. Estoy mayor. Este juego yo le veo también como el anti-Superhost. Porque en el Superhost te tienes que pensar bien las cosas. Tienes que ser contento, con cuidado. En este no. En este deberías entrar a toda leche. Bueno, más que pensarte las cosas en el Superhost tienes tiempo para preparar el plan y para ejecutar el plan. No sé, aquí estás enfadado y... Sí, puedes morir todos. Ya. Oye. Porque aprendí a hacer bala de fuego. Sí. ¿Y así es como funcionan todos los magos de la Eid? Casi todos. Solo los que tienen acceso al que arrosen. ¿Te haces con la puerta? ¿De dónde? Quédate. Quédate. Ya, pero ¿sabes por dónde tengo que ir? Bueno, es aquí. Claro, pero eso. Estaba buscando más. Eso es. Vamos a ver. Ya piensa que Joaquín ha entrado en un juego en el que tiene que matar porque sí. Entonces, claro, Joaquín no se va a dejar a gente sin matar. ¿Qué clase de profesional crees que es Joaquín? De los malos. ¡Pum! ¡Hala! ¿Pero de los malos en plan bueno? De los malos en plan bueno o de los buenos en plan malo. ¡Uh! Dos puertas para ti. ¿Dónde crees que vas, Andrés? Lejos. Lejos de mí. Va a llegar lejos en la vida. Vale. ¡Hala! ¡Puertas para todos! No es troleo. Troleo, troleo. Eres tú, troleo. Vamos a ver. Joaquín está confuso. Joaquín se confuso y dispara. Uy, pues se ha muerto de un caso grave de puerta. Sí. Puerta en el geto. ¡Hala! ¡Bajan, bajan! ¿Alguien más quiere negociar? ¡Sí, yo! ¡Mi hipoteca! Oye, con este despliegue yo te lo dejaba gratis. La pena es que no me dejen decidir. Venga ahí, venga ahí. Cuidado que están los vecinos, ¿eh? Pero si te vivimos en el monte que estamos solos. Perdón. No, no, no. A ver, Joaquín. Había mucha gente. El problema es que te estás quedando solo. Por algún motivo. Se nos ha cargado a todos porque tengo mis dudas. Ah, pues sí. 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 Se nos ha cargado a todos. Sí, sí. Venga, venga. Que hay prisa. Nivel 6. Ahora sí, nivel 6. Sí. ¿Verdad, muchacho? Pon la boca así, como si fueras a beber. ¿Lo hicieras más un poquito en plan crank? ¿En plan de si paras, mueres? ¿Tienes que moverte constantemente? No, pero oye, estaría... A ver, se nota que el juego sale de una Game Jam. Tiene, pues eso, limitaciones. Pero yo creo que si tuviera un poco más de... Un poco más de tiempo y un poco más de cariño podría salir un juego bastante curioso. Sí, sí. Esto en realidad virtual tiene que ser un punto. Sí, pero yo lo veo peligroso según quien juegue. Sí. O sea, porque ya la realidad virtual ya tienes que tener cuidado con no moverte mucho para no ver a alguien que pase por ahí porque no ves. Imagínate un juego de dar patadas y más siendo Joaquín. Es que no, no, no. O sea, por menos se lió la Mundial. Nos nivela todo Madrid. Sí, sí. Venga ahí. Venga ahí. Detrás de la puerta número 3. ¡Pum! ¡Anda! Me encanta que van corriendo. ¿Qué habrá aquí en esta fila de cadáveres? Sí. Vas a ver más cadáveres. Carteras, tío. Sí. Carteras. También. Sí, sí. Oye, falta aquí uno de alguien diciendo ¡Sóllate ese! ¿Qué está haciendo ese? Breakdash. ¿Qué haces en el colchón? Uy, bueno. ¡Qué susto! Bueno, aunque también estoy pensando que este juego al igual que otros muchos está tirando del factor nostalgia. ¿Por? ¿Por? Joaquín, ¿esto no te acuerdas tus clínses de Parabolitis? No, a la comunión. Mira. He fallado por un par de años. ¿Qué cosas? Sí, la comunión. Nuevos supervivientes. Uy, uy. Escompecha. ¡Sin el seguro! ¡Sin el seguro! Pon, pon. Piensa en el mañana. Me ha guardado esa bala. ¿Y el? Sí, sí. En fin, molaría que pudieras configurar la escopeta en modo pescona. ¿Con un hacha? Sí, ¿por qué no? Oye, una escopeta que dispare hachas. ¡Ah! ¡Oh! No, que pudieras llevar patines. ¿El cuchillo de los pies? Oye, qué genio. Oye, que no funciona bien lo de caminar sol lleno. ¿Qué hago? Me pongo cuchillos de los pies. Esa es tu solución para todo. Pues curiosamente también funciona. Coco atrás. Coco atrás. Y si no te funciona la escopeta, pues te la tiro. que duele más. Eso es. Duele más, ¿no? No sé. No, nunca me han dado un escopetazo. A ver. En general. De cu... ¡Ah! Pero sí le he dado. ¡Uy! ¡Sí le he dado! Nada, esta ya se me... se me está atragantando ya, ¿eh? Estás haciendo bola. Es culpa de la silla. Sí. Ponch. Ponch, ponch, ponch. Yo se lo digo que con toda la tontería ya vamos por 15 minutos de juego. Sí, sí. Igual el gameplay este con WhatsApp se nos queda... se nos queda corto y todo. ¡Pum! ¡Pum, pum! Toma ya. Una patada para compartir. ¡Se ha muerto de un itus! ¡Uy! ¡Se ha rebalado! ¡Se ha rebalado! ¡Se ha muerto de un itus! ¡Ha visto la patada y ha dicho me muero! El defecto coger y tocar el respiratorio. Ha hecho mella, sí. A ver. Las portas llevan al mismo sitio. Ya, pero... A la muerte. Lo suyo es utilizarla como arma. ¡Joder! Madre mía, cuánta violencia. Esta sangre es tuya. Y sigue siendo tuya. Esta sangre es mía. No, no. De mía nada. Toda suya. Toda suya. Cuando te dan un buen hosconcio... Sí, eso es. Esa sangre es tuya. ¿De quién es? La sangre. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Que se escapa! ¡Ah, está muy cerca! ¡Ah, está muy cerca! ¡Ah, está muy cerca! ¡Pum! Y disparo a la puerta, por si acaso. Pero bueno, ya sabes que es lo que dicen. La pluma es más fuerte que la espada, la zapatilla es más fuerte que las balas. Sobre todo si es una joma. El plomo. El plomo es más fuerte que la espada. Bueno, eso o cualquier zapatilla mortal en manos de una madre. ¡La chancla! La técnica del lanzamiento de chancla. Zapatilla rosa, detrás de calor. ¡Muy bo! Dispara ahí directamente. O... Gira la pistola ahí. No tenía balas. No me quedaba otra. Eso le ha dolido al juego. No hay supervivientes. A la pala de escaleras. ¿Habrá habido supervivientes? Veremos. ¡Tatachán! ¡No! No ha habido supervivientes. ¡Bravo! Venga, venga, que voy con un per... Bueno, perfecto no, porque me ha matado. Pero sí me lo voy cargando todos. Venga, que me quedan tres pantallas. Y mucho por... ¡Joder! ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha sido? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Ay, sí! Que hay gente al fondo. A ver, también... Otra cosa que vendría a vivir para este juego. Sería, pues, otro clásico de los shooters como ese, el agacharse. Sí. Sí. Eso vendría muy bien. Para esquivar. De esas cosas. Agacharse para esquivar. Entrar en un retras de la pata. ¿Qué clásico hace de las películas malas? ¿En serio? ¡Oh! Sí, ¿En serio? Venga, Joaquí. Yo también cambiaría un poquito la música para que tuviera un pelín más de variada. ¿Qué vale? Que es parte de la... de la gracia. Voy sin balas. Sin balas. Ellos también. ¡Acha! Vale, has hecho una pelota con ellos. No te ensañes con los canabres. Oye, pensé para que se estaban deformando sus cuerpos. Ahí estamos. ¡A ver, escopeta! ¡Ande, no ande! ¿Para qué quieres escopeta? Para tirarla. Vamos allá. Venga, 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 venga. Mejor aquí escanear la habitación como un profesional. Sí. Y luego descerraja como alguien muy cabreado. A ver, también te digo, piensa que igual este trabajo lo está cobrando... lo cobra al peso y dice, oye, cuanto más bichos mate, más pasta me llevo. Que hay que ser profesional para todo. ¡Uf! Sí, ese... ese ha costado. Hay otro al... ¡Dos! ¡Sí! Sí, 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 ahí sí. Me viene Ale. Aunque, bueno, aunque yo a esta sesión le sigo viendo un pequeño defecto. ¿Alguna ha traído palomitas? No. No. ¿Qué valen fresas? Eh, no. Ahora mismo no. ¿Palomitas de fresa? No, no, fresas. Palomita es mío. Oye, concepto interesante. ¡Pop! ¡Aaah! ¡Uf! Casi dos minutos y te bailan. Tú morirás entre... Entre... Joder, qué puntería tengo. Sí, sí, asoma, asoma, majete. No eras tú al que yo quería. Sí, pero en cuanto ha ido al majete creo que se ha acojonado. ¡Hala! De hecho, hostia, que me está buscando. Prefiero que venga el cobrador del frac. Una pata para cada uno. Para unirlos a todos. Se te ha dejado una puerta. Para que luego no discutáis. Eso es verdad. La de ahí. ¿Ves? Ya me molaría... Joder, qué patada más rara. En voladora. ¡Vaya! Tú piensas que estás en una peli muy mala, muy mala, muy mala y que Bruce Lee es de mentira este maestro. No sé de dónde está saliendo esta gente, pero bueno. Oye, bienvenidos son. Eso es. Más cuerpos, más pasta se lleva a Joaquín. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué se capteras? Venga. Ni balas, le decéis. Sí, señor. Dos tíos. Joaquín suelta la patada al medio y se muere. Dale su poder. Ni tocarles. No he lavado esta zapatilla en 20 años. Si es una joma, te creo. Mírala con la joma, nos están pagando. No, no. No sé si existe la marca siquiera. Yo creo que sí, que sigue existiendo. Vale, le ha dado un susto. Sí, existe. Todavía lo lleva algún equipo. Pero dan zapatillas yo creo en ti. Yo no lo dices de todos los panes. No lo digo de todos los panes, no. Y vos no tenés la misma escopeta, la misma. Pero bueno, decimos lo mismo de siempre. Señores de Joma, si tienen a bien patrocinarnos con una zapatilla o lo que sea, bienvenida sea. ¿Joma con G o con J? Con J. Con H. De Chipirón. Ducha y receta al mismo tiempo. Qué extraña combinación. O no, imagínate que según te estás duchando, te meas, técnicamente no tienes que salir de la ducha. Ya. Vale. No habrá supervivientes. Vale. Ha habido supervivientes, no habrá supervivientes. No. No, no, no me he sentido. Nadie no me dice algo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Detrás. Sí, pelotón de ejecución. Te estaban esperando la salida del metro, los cabrones. Mira, toma el pórtulo. Yo lo que no entiendo es que disparan balditas, pero las pistolas están recalcadas. Joder. No, 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 no. Sí, 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 sí. Oye, ya, 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 Te han rodeado del todo. Te han rodeado varias veces. Pucho, pucho. Foto. Pop. Oye, pero, pero foto buena o foto en plan bueno transporte. Foto pricks. El pricks del fútbol. Venga. Quiero creer en... ¿No te dejas una puerta detrás? O sea, no. Al fondo de... Allí, al fondo de arriba. Vale. El 4 estar más pequeño del mundo. Y esa. Más pequeño todavía. ¿Para qué hablaré? Pues sí. Policía maníaco. Pelis ocho enteras. Polimaníaco. Es prima del cartero maníaco. Oye, pero ¿se llevarán bien o no se llevarán bien? No sé, son polimusos. Abra la boca así como si fueras a beber. Los dos juntitos y damos ese cariño después de la muerte. Lleváis a la necrofilia a otro nivel que no quiero entender. No sé, Cero ha visto cosas. Ha hecho muchas prácticas. ¿Como una cabra necrofílica o qué? Ah, sí. Naturalidad de libre elección en un mundo. Eso en un mundo. ¿Vuelo otro? Espera, espera. Gírate, 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 gírate. ¿Abajo el suelo? ¿Qué? El pie. El pie. El tuyo no. El del enemigo. Que se estaba moviendo, digo, no puede ser. ¿Ese? Sí, sí, sí. Pues ya está. Estaba moviendo. Ya está quieto. Estaba fingiendo. Una bala, venga. Y es para ti. Poder no parar no era. Pues no era. Hay clases hasta para eso. Muy bueno. Con carrerilla. Oh. Madre mía. ¡Pachu! ¡Pachu! ¡Pachuli! Armario. Armario. Aquí muerte. Aquí muerte y destrucción. Con una sola bala. No sé si metérmela yo en la boca y acabar con mi sufrimiento. Pues... No sé si la habilidad, potra... Una vez que la veamos. Sí. Bueno, ahora tienes más balas. ¿Puedes hacer sufrir más? ¡Me cago en! Ah, no. De más a los manos abiertos. Se me olvida. Y vuelta al principio. Joder. Sí, sí. Pero bueno, ahí... ¿Puedes asomarse? Sí. Joder. Tú te asomas, tú mueres. Vale. Y ya nos acercamos a la media hora. ¡Uf! ¡No me metas presión! ¡No me metas na! Como tú digas, Joaquín. Con la presión te creces, tío. No, no, me encojo. Todos sabemos cómo funciona la presión. Venga, sí. Depende. ¿De cuántas atmósferas? Todas las atmósferas. Creo que había un dicho ruso que era en plan de... La misma web viendo que... Hablando de la pasta, endurece el huevo. Depende de cómo... Te lo tomes. En relación es de forma distinta, la presión. ¿Música del Fari? ¿En serio? ¡Oh! A ver. Música del Fari. Para hacer la experiencia de un... ¡No! Vale, pues música del Fari, ¿no? Te veo ahí, ¿eh? Te veo bien. Has hecho tu nido... Y ahora. Venga ya. Y a este sitio os llamaré hogar. Está bien programado, sí, señor. ¿POP? ¿Conoces POP? ¡Ay! Joaquín se muere. Madre mía. ¡Qué ataque! ¿Qué quiere esto? ¡A todo el viento! Ahí, atacando. ¡Tres balas! ¿Sí? Te has dicho nido, Jones. Has dicho, pon eso en fila. Eso es. Solo tengo una patada. Si se organiza ahí bien, toca para todo. Un poco más o menos eso es como funciona. Sí. Crunch. Doble crunch. ¡Telepatada de batalla! Yo veo que hay tres sabores de alfombras. Resplandor, wifi y palmeras. Sí, también me quiero imaginar eso, que al tener poco tiempo para hacer el juego, pues habrá tenido que tirar con texturas, pocas texturas, texturas básicas. Pero bueno, damos gracias de que no sea un... el juego de bonigotes y lia patadas con todo lo que pilla. ¿Qué podrías? No, espera. No es. Está ahí engordando una pila de cadáveres. Sí, empieza a pensar que igual deberías llamar a la pistola a Mjolnir o algo así. Sí, porque no vamos a tirarla. Sí, sí, la tiras y vuelve a ti. ¡Por tener! Dos por uno. Sí, sí. Dos por uno. ¡En puertas! No, no, en portes, las portadas las tiras gratis. Dos por uno en portes. Sal, sal ratita. Quiero verte la colita. ¿No? ¿Sí vienen? Pues sí. ¡Ole! Dos por uno. Oferta en Joaquín. Dos por uno empatada. Vale, la sala de los amigos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Ya se ha sido gratis? Vale. Ya está. ¿Ya acabas? Ya acabas. ¡Uy, uy, uy! Joaquín no la va a permitir. ¿Me pueden quedar? ¿No? ¿No quedan? ¿No quedan? ¿Ya está, ya está? ¿Ya está? ¡Hala! Por fin, ya está. Esta se me ha hecho larga. Nivel nueve. Último nivel. Venga, venga, venga. Venga, que queda. Venga, 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 venga. Y si solo llevamos 31 minutos de vidrio. O sea que tengo nueve minutos para pasarme esta pantalla. Sí. Vale. Me cago en tu puta madre. ¿Y no tiene nada para que yo coja? Va con escudo. Y un cajito del Mercadona. Va con escudo. Que pone pato. Sí. Ah, sí. Eso, fuck. Sí. Fuck de poli. Pues ahí lo tienes. Con la misma patada. ¡Hala! Comeos la caja. Mudanza barata. Comete la caja. Cometela, cométela. Me cago en. Me cago en. De verdad. ¡No! Que no se deja en el rotador. Que no puedo pasar. Que no me deja la puerta. Ahora. Ya no. ¿Qué puerta? Esa que está por el suelo. Ahí estamos. Muerte de destrucción. Escopeta. Venga, esa escopeta. Otra puerta. Otra puerta. Otra puerta. Ah, machete. ¿Y otra? Un caramelito por ti. ¿Quién ha diseñado esta casa? Solo quiero hablar. Alicia. Vale. Entonces, a ver. ¿Dónde? Hemos dicho que era un tío que hacía mansiones para... Para los millonarios. Ya sé que pasa aquí. ¿Cala traba? Cuenta. No. Que todas las... Todos los baños que... Que nos hemos encontrado durante la casa. La casa está muy mal organizada. ¿Vale? Y tiene todos los baños en un sitio. Y todas las puertas en otro. En un suelo. Claro. Entonces, ya te digo. Dicen uno. La casa tiene 582 baños y 582 puertas. Pero claro. Cada uno va por su lado. No esperes que haya un baño con una puertas, ¿leó? En serio. Es como un baño de un problema de matemáticas. ¿Se encuentra...? Si en una casa hay 490 baños. Sí. Si hay 700 invitados. ¿Se encuentra en Enhain? Sí. En Sebastopol. ¿A qué velocidad van los baños? A la velocidad de la... Según. A la velocidad de la... De la rea. Que es más rápida que la luz. Eso es. Esa la no me mola nada. Me da la sensación de que es una trampa. Sí. Podría serlo. Vale. Uno menos. Hay gente pegando tiros con escudos. Sí. Es mega trampa. Vale. Cubrete las columnas. Madre mía. Oh, venga. Que queda uno. Venga, Joaquín y yo. A jugarse. No. Punch. ¡Ole! Toma. ¡Ese es nuestro, Joaquín! ¡Te lo ha pasado! ¡Te lo ha pasado! Sí. Espera. ¿Han muerto todos? ¿Han muerto todos? Han muerto todos. Sí. Han muerto todos. No ha habido supervivientes. Ha matado a todo bicho que ha salido en este juego. Ay, Dios mío. Oigo un teléfono. Mi casa. ¿Hay un teléfono? Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Ártico, ártico. ¿Ya estás de un padre para ver si juega el Madrid? No lo sé. No tengo manos. ¿Con qué lo cojo? Con los pies. A patas. Con los pies. A patas. Se ha acabado el teléfono. Qué lleno dejo. Pues nada. En fin. ¿Qué te parece? Quiero mi crono. Quiero mi crono. Pues... Pues 35 minutos. Un parís menos. 35 minutillos. Eran 45, ¿no? ¡Ole! Sí. Sí. Te han salido 10 minutos. Y eso que me queda atascado en las 7. Sí. Pero oye, lo has conseguido. Bueno, impresiones. ¿Qué te parece? Me falta un par de dinámicas de esquive en plan... Me puedo agachar, puedo hacer un salto lateral... No sé, para hacerme el John Wayne. Yo qué sé. ¿Y tú, Cero? Bueno, aparte de que siempre es un espectáculo ver cómo Joaquín mata y insta en su elemento. Entonces, hay que decirlo, pues oye, el juego, para ser un juego que se ha hecho en una semana, no está nada mal. Yo animaría al desarrollador a que termine de dedicarle algo de tiempo, algo de cariño a este juego porque puede salir algo bastante jugable y que puede ser una de esas bonitas sorpresas de 2021. ¿Y cuándo dices que sale Macri? Mañana. Vale. Y hasta aquí este gameplay con WhatsApp. Seguid viéndonos, atentos a nuestra web. Y venga, chicos, decidlo. Y suscribíos, comentad, dad like y lo que queda, que lo pida, Joaquín. Pues darle a la campanita, enviarme jamón. Bueno, enviarlos, enviarlos. No voy a ser weistab. Oye, hoy te lo has ganado tú, Joaquín. Hay que decirlo. Claro, pero es mejor veros que me dan el jamón a mí. Soy así de toca huevos. Pero bueno, poco más. Dadle a la campanita, suscribiros y lo que hemos dicho. Y poco más que decir. Lo hemos dicho todo, ¿no? Sí. Pues nada, chicos, que atentos a nuestros próximos vídeos y hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.